16 de noviembre del año 2022, son las 2 y 33 minutos de la tarde, vamos a leer aquí una reflexión que viene de parte del gobierno chino hacia los gobiernos de América Latina. Dice así, incluso después de leer el Jalón de Orejas o el llamado de atención que hace el gobierno chino con los gobiernos de América Latina, vamos a leer algunas opiniones que tenemos aquí en este grupo de WhatsApp, pero a mí lo que me interesa es la reflexión. Vamos a leer aquí, feroz tirón de orejas a los gobiernos de América Latina, por parte del gobierno chino. Dice aquí, esto es fuerte, pero bueno, tras la ejecución de Enrique Arciniegas Valencia, quien fuera el primer colombiano ejecutado en China por el delito de narcotráfico, el primer ministro chino, Wen Yabao, retrató fielmente a Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, América Latina y Centroamérica, haciendo estas siguientes recomendaciones. Según el primer ministro, Wen Yabao, recomendaciones para América Latina. Pena de muerte para crímenes comprobados, así de simple, ninguna sociedad honesta y trabajadora merece vivir con tanto miedo. Pena de muerte para crímenes comprobados, así de simple, ninguna sociedad honesta y trabajadora merece vivir con tanto miedo. La eliminación de criminales peligrosos atemoriza al resto de los delincuentes. Crecerá la seguridad pública y su gasto se reducirá drásticamente. Crecerá la seguridad pública y su gasto se reducirá drásticamente. A futuro se reflejará en cultura y comportamiento de las personas. Este tipo de sistema lo he visto yo en Cuba. Yo tuve viajes a Cuba. No es que yo hablaba del sistema socialista, sino que me di cuenta que eran las 10, las 11 de la noche y la gente salía tranquilamente a los paraderos, a comer, a pasear. Era casi de media noche y la gente en el centro, bueno, por el malecón, paseando, caminando. Por supuesto, no sitios solos, sino sitios transitados e incluso habían como cámaras en las calles para evitar que existieran actos delictivos. Y las penas en Cuba son bastante fuertes, bastante severas. Entonces yo comprobé que el comportamiento social cambiaba. La gente andaba como más relajada, más tranquila, más segura. Por supuesto que había muchos policías. Pero eso influye en el comportamiento social definitivamente. A futuro se reflejará en cultura y comportamiento de las personas. Son varios puntos. Ese fue el primero. Punto número dos. Severo castigo para políticos corruptos. Hay quienes puedan cometer un asesinato, un crimen o un robo y de pronto ya no les importa porque ya no les asemella el castigo, sino que tienen un prontuario de muchas entradas y salidas de la prisión. En los países de América Latina, porque las leyes son débiles, porque de pronto les mojan la mano a un funcionario, porque de pronto con la mojada de mano... Ustedes me entienden. Es decir, con el soborno a un fiscal o a un juez, no digo que todos, pero pudiera ser, o se da, de que le busquen la vuelta al caso y sueltan al delincuente, al asesino. Y eso pasa. Entonces tienen un prontuario de que vuelven otra vez a cometer el mismo crimen. Eso lo vi yo en la película Yo soy un delincuente. Soy un delincuente, año 1970, por ahí, 70 y pico, de Venezuela. Pero un delincuente ya desde muy joven, ya no le hacía mella, no le hacía el castigo, los golpes de los policías, el amadrentamiento. Siempre llegaba la madre consentidora junto con la hermana para sacarlo, para salvarlo. Y volvía a salir a la calle y para él trabajar era conseguir plata. Era reunirse con el grupo de bandidos que andaba con él para organizar los golpes y los atracos, joyería, establecimientos y cosas así. Entonces, esa es la parte de los delincuentes, pero los políticos corruptos, no solamente le hacen daño, qué sé yo, a pocas personas a lo largo de su vida. Los políticos corruptos se quedan con el dinero de miles o de millones de personas. De millones de personas en donde se deteriora la calidad de vida de miles o de millones de personas. Ese es el problema de los políticos corruptos. Ahí está la diferencia. Y lo más cumbre del caso es que los hombres están acostumbrados a una apariencia de cuello blanco, de bien afeitado, con su colonia, bien arreglados, con su flu y su corbata. Y si no tienen principios, entonces le hacen daño a mucha gente que muere en la miseria, muere en el hambre, falta de asistencia social, falta de trabajo, falta de alimentos, falta de acceso a los bienes de primera necesidad. Entonces, ya vimos el de los delincuentes, que aquí en América Latina entran y salen con frecuencia. En el punto 2, propone el ministro chino severo castigo por los políticos corruptos. Y afirma, ustedes no los castigan, principalmente a aquellos del régimen de turnos, los que diezman las arcas públicas. Díganme los que saquean, por ejemplo, la energía eléctrica, el sistema eléctrico, mejor dicho. Entonces, todos padecemos porque pocas personas que un dinero que era destinado para el mantenimiento y mejora del servicio eléctrico, entonces se lo llevan a bancos en el exterior que son paraísos fiscales. Y salen de Venezuela y no regresan más. Es la sinvergüenzura total. Entonces dice aquí el ministro, ustedes no lo castigan, principalmente a aquellos del régimen de turnos, los que diezman las arcas públicas. Y es verdad. Nadie se atreve a denunciar a un ministro, un gobernador o incluso un alto funcionario público porque porque se necesitan primero las pruebas y en segundo, entre ellos mismos se van tapando unos con otros porque para robar uno roban muchos y ahí cobran unos cuantos. Se quedan con carros de lujo, con camionetas del Estado, se quedan con con bienes de la nación, cuentas, millonarias, que te viven una vida totalmente cambiada, que vivían en un barrio y de pronto te empiezan a vivir en la mejor zona de la ciudad. Los alcaldes, los gobernadores, zonas que son villas que son hasta vigiladas por por vigilantes de seguridad que están armados y todo o tienen su transmisor. Ajá. En China, pena de muerte a los a los a los políticos corruptos y devolución total de toda la riqueza mala vida de los últimos 70 años. Esa parte sí me gusta bastante, la confiscación tanto del del político corrupto como de aquellos testaferros en donde se le haya hecho seguimiento. del capital a donde haya sido destinado porque pudiera encubrir, tapar o lavar el dinero comprando centros comerciales, comprando, sí, porque ha habido gobernadores que se hacen dueños de redes de supermercados y y cosas así por el estilo. De redes de supermercados, redes de tiendas y te hacen un imperio y cómo es posible que de la noche a la mañana en pocos meses este hombre que era un simple profesional, un ciudadano común de repente se convierte en un potentado poderoso de, por ejemplo, contrabando la gasolina, cosas así por el estilo que hacen daño y en China no lo toleran, cero tolerancia contra la corrupción y aplican pena de muerte y evolución total de toda la riqueza maravilla de los últimos 70 años. Quintuplicar la inversión en educación, fíjense lo importante que es la educación. En mi país se ha deteriorado mucho y se ha dejado en el abandono las escuelas, muchas escuelas no tienen seguridad en los tiempos de vacaciones, incluso de noche, se roban el sistema de, los, el cableado eléctrico, se roban los ventiladores, se roban todo, todo se lo roban. Entonces, en China prefieren quintuplicar la inversión en educación, mejorar para que salgan buenos profesionales capacitados para construir la segunda potencia económica en el mundo, China, detrás de los Estados Unidos y están ahí, y están ahí. Un país que quiere crecer debe producir los mejores profesionales del mundo. Sabias palabras, poderosas palabras. un país que quiere crecer debe producir los mejores profesionales del mundo. Reducir al 80% el salario y gasto público de los políticos. más que por ambición, lo que pasa es que ellos mismos son los que se facturan, se cobran y se dan el huelto. Pero, estas son las medidas. Reducir al 80% el salario y gasto público de los políticos. Ustedes tienen la política más cara del mundo. Se gata más en políticos que en políticas públicas, ¿no? Increíble esto. El político debe entender, dice el ministro Chino, que es un funcionario público. Hay que ubicarlo en su lugar. No es ningún todopoderoso humillando, maltratando, haciendo esperar a la gente, o vengase tal día, o no estoy, o estoy ocupado, o no puedo atenderte, o no puedo resolverte, ¿no? El político debe entender que es un funcionario público. obligado a entregar su trabajo y conocimiento, obligado, porque ese es el compromiso, ¿no? A entregar su trabajo y conocimientos en beneficio de su país, y no un rey, y no es un rey, dice el ministro Chino, totalmente coincido en sus palabras, en verdad. Desarrollo cultural, invertir cambiando la cultura del pueblo. En desarrollo cultural, invertir cambiando la cultura, yo más bien creo afianzando más las raíces culturales, los orígenes antropológicos, sociológicos de cada sociedad, ¿no? Pienso yo. Resaltar, bueno, cambiando, pero, pero, incentivando las raíces propias de identidad cultural, sin alienaciones de música extranjera que de pronto puede estar contaminada con malos principios, ideas que de pronto puedan incentivar a una hipersexualidad en la juventud, y eso trae como consecuencia violaciones, embarazo precoz, droga, alcohol, fumar, una infinidad de problemas, sigo aquí, el pueblo de América Latina ya no cree en su gobierno ni en su política, le ha perdido la fe a los políticos y a su gobierno, no respeta las instituciones, eso es verdad, no respeta las instituciones, no cree en sus leyes, ni las respeta, ni en su propia cultura, pareciera que se impone más el dinero, la influencia, que o sea, fíjense en todos los valores que se van perdiendo aquí, el pueblo de América Latina ya no cree en su gobierno ni en su política, no respeta las instituciones, no cree en sus leyes, ni en su propia cultura, o sea, nosotros mismos nos menospreciamos como venezolanos o como latinoamericanos, se acostumbró al desorden gubernamental, al desorden, a la desidia, a la no inversión en lo necesario, se acostumbró al desorden gubernamental y pasó a ver como cosa normal, qué terrible esto, la corrupción, la violencia y el deterioro de los servicios públicos, nos acostumbramos a la falta de agua, a la falta de luz, falta de teléfono, el teléfono fijo, cantebé, falta de todo, tenemos otro punto aquí, reducción de la edad laboral a 16 años, es lo que propone el ministro chino, otro punto importante, reducción de la edad laboral a 16 años, el mundo está envejeciendo, sus países, los latinoamericanos, acostumbran a tratar a los adolescentes de 15, 18 años como niños, que no se hacen responsables de sus actos y les prohíben trabajar, incluso los protegen en las leyes, en las leyes, los tratan como niños y los protegen y roban y hacen daño y son protegidos por la ley por la condición de ser menores de edad, ¿no? Sus países acostumbran a tratar a los adolescentes de 15, 18 años como niños, que no se hacen responsables de sus actos y les prohíben trabajar, y les prohíben trabajar, o sea, ser mantenidos, error fatal, necesitándose mano de obra renovada, necesitándose mano de obra renovada, esta contradicción hipócrita, esta contradicción hipócrita de la ley solo sirve para crear peligrosos delincuentes, delincuentes, el ministro chino ve que si están ociosos de 15, 18 años, es el momento más peligroso donde un joven puede tomar o el buen camino o el mal camino, esta contradicción hipócrita de la ley solo sirve para crear peligrosos delincuentes, los que al cumplir 18 años están formados por el delito, ya tienen las mañas, las costumbres, ya fuman, ya hacen daño, roban, se arriesgan, no respetan, como conclusión, dice el ministro chino, un pueblo complaciente que solo mira como los corruptos hurtan el dinero, que dolor, un pueblo complaciente que solo mira como los corruptos hurtan el dinero, co-honestando a los de cuello blanco está llamado al retraso y permanente subdesarrollo sin ninguna esperanza de surgir de allí se roban los bienes de la nación no hay forma de salir de ese estancamiento en que está sujeto ese país latinoamericano miren la opinión que tienen los chinos con respecto a nosotros si este mensaje es enviar a cada uno de estos contactos bueno es otra cosa y más de uno se podrá pensar que se podría hacer para los cambios tan urgentes en el lado ok aquí hablan de que hay que ahora tengo aquí unas opiniones de algunos compañeros con respecto a este comunicado aquí dice esto es para los venezolanos una vez dijo Renio Tolino que Venezuela es un país tan grande que no necesita de ningún modelo a seguir estamos destinados por historia al ser a ser al menos la segunda potencia del nuevo continente fuimos después de los Estados Unidos al segundo país en lograr la independencia y eso como que nadie lo resalta después de los Estados Unidos Venezuela fue el segundo país en lograr la independencia lastimosamente en algún punto de la historia se olvidó eso y nos volvimos borregos sin personalidad sin valor una una sociedad complaciente inconformista y por eso tenemos el país que en verdad estamos dice 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 esta persona que yo oculto su identidad un amigo venezolano no creo que debamos seguir el modelo chino o el yanqui creo que podemos hacer nuestro propio camino aprendiendo de los errores lastimosamente ya el venezolano no cree y todos los que estamos aquí nos moriremos sin ver un país mejor es triste crudo pero es la verdad aquí tengo otra opinión pero en verdad en china han erradicado muchos de los problemas latinoamericanos y es un modelo criticable pero les ha funcionado igual que el modelo yanqui con su defecto también le ha funcionado el problema es que en venezuela ni modelo hay ni identidad un pueblo sin rostro sin cuerpo sin ley sin alma un desastre una tierra de nadie que es esto dios mío corruptos narcos terroristas y para de contar gobernando que te puedo decir fuerte opinión de este compañero dice otro compañero aquí que comentario lleno de tanta verdad que me pone triste y es que también si sigue habiendo gente que apoya este sistema pues menos serán las posibilidades de que salgamos adelante bueno esa es su opinión ahora vamos a ver qué opinamos nosotros qué opinamos nosotros no es solamente leer leer y la noticia y dejarla así vamos a ver qué opinamos según nuestro punto de vista pudiendo estar equivocado o acertado o pudiendo mucha gente estar a favor de la opinión que podamos tener o en contra yo me recuerdo cuando cuando nacía la nueva constitución del año del año 1999 había un señor que proponía cambios importantes en las leyes venezolanas entre ellos introducir la pena de muerte la cadena perpetua 50 años y esas medidas no fueron tomadas en serio era un señor mayor que ya para esta época si eso fue en el 99 2009 2019 posiblemente ya el señor no exista pero yo lo vi pero michelena no le prestaba atención y en la votación no lo apoyaba los diputados de ese entonces porque era una sociedad los representantes de la sociedad que eran los diputados de la asamblea constituyente de ese entonces no estaban preparados para un cambio así de esa manera se necesita un TSJ en verdad bien preparado a la altura de unas leyes de ese tipo o sea un cuerpo judicial en todo el país que sea que pueda ser responsable de poder sancionar y aplicar leyes de esa magnitud se necesita una mucha educación mucha sensibilidad humana y dar un tiempo prudencial en la pena porque en caso de que aparezca alguna prueba el condenado de pronto pudiera apelar y de pronto pudiera demostrar su inocencia pero si es culpable comprobado bueno yo lo veo yo siempre he dicho que cuando un delincuente entra en el sistema penitenciario venezolano es muy difícil que se reforme ahí que cambie porque el delincuente no es que se arrepintió de haber hecho el delito y conseguir dinero fácil el delincuente se atrevió de haber cometido errores según su punto de vista y el haber sido capturado el haber sido atrapado eso es lo que les duele eso es lo que se arrepienta pero una vez que salen andan maquinando a ver de qué manera pudieran mejorar sus modos operandi la mayoría no digo que todos puede haber otros que hayan aprendido un oficio en la cárcel y de pronto pueden tener una vida honrada en la calle eso puede pasar pero lamentablemente no todos los casos son así sino que hay muchos que no se reforman que la mayoría y entran en la universidad del crimen donde se comparten y se conversan sus delitos y y entre ellos se van como perfeccionando en cuanto el atacar a una víctima entonces más que reformar o cambiar o castigar que si forma parte del sistema penitenciario es proteger a la sociedad y algunas veces para proteger a la sociedad de corruptos miserables que dejan a miles o a millones en la miseria o que venga un miserable y te mate un padre de familia a un hombre honrado que nunca le ha hecho daño a nadie entonces esa persona te va a salir libre en cinco años o de pronto en tres años o de pronto si tiene dólares en seis meses no puede ser no puede ser por esa razón se ha hecho costumbre tanto el corrupto tanto es así que el corrupto incluso ha pagado prisión y sale y se propone candidato y vuelve a ganar eso ha pasado en los países latinoamericanos o sea que no hay ninguna otra opción capacitada para ejercer las funciones de presidente o el corrupto te ha comprobado que en verdad no ha hecho bien su trabajo y sin embargo te reparte algunas dádivas te grita algunas consignas te enamora al pueblo lo emociona trabaja las emociones del populacho y vuelve a ganar entonces no tenemos esa altura todavía como sociedad en verdad pero hay que construirla el no tenerla no significa que no podamos llegar nunca a eso lastimosamente para en el 99 no se dio esa transformación de muchas leyes que hay que cambiar porque esas leyes que son obsoletas si es verdad hay que cambiar la del 61 pero hay muchas leyes obsoletas en el código orgánico procesal penal en el cop y el código penal que no están actualizadas a los tiempos y a la sociedad en que tenemos ahora sino que fueron escritas en un momento histórico pasado para otra sociedad y para otras personas entonces hay que hacer una actualización porque la por ejemplo la densidad demográfica subió los problemas han cambiado y se han acentuado los problemas se han agravado entonces se necesita un rescate de la población como tal que el colectivo predomine sobre unos pocos y se necesita sembrar conciencia ciudadana como dice el ministro una forma muy dolorosa del ministro chino no respeta su cultura no creen en los políticos no creen en su gobierno no creen en el voto por eso que viene la abstención y es el error fatal la abstención porque cedemos nuestro poder de elección de elegir nuestro gobernante a otros para que nos impongan las autoridades que no queremos eso es la abstención no aprovechar el momento el derecho que tenemos de participar y elegir a los mejores gobernantes porque nos abstenemos porque nos hablan mal del voto porque nos inculcan de que se van a robar el voto se van a robar las elecciones pero un pueblo unido fortalecido organizado y bien educado puede más contra toda esa mafia corrupta puede mucho más que toda esa mafia corrupta que podría presentarse porque no la estoy afirmando de que existe por eso que es importante sembrar conciencia con respecto al voto y al trabajo y hay que cambiar cuando tú cambias las leyes tú transformas el estado y cuando hablamos del estado no se habla no se habla solo del ejecutivo nacional el estado lo compone todo territorio autoridades nacionales regionales locales el estado lo compone la población todo cuando el estado venezolano cambia y se transforma cuando tú haces unas leyes en las cuales nosotros el comportamiento social lo cambiamos y como dice el ministro chino se ahorran en seguridad pública brindando el ejemplo como debe ser castigando a los peores bien comprobados porque ellos no tuvieron sensibilidad social en contra de la víctima de unos pocos de uno o de unas mayorías sino que ellos se arrepienten de haber sido capturados ellos no se arrepienten del delito si tuvieron la oportunidad de volverlo a hacer lo repito vuelven a infringir vuelven a caer otra vez en el error si tuvieran la oportunidad y ellos sintieran de que van a salir librados del delito y no van a ser capturados o podrían volver a hacer entonces China ha mejorado bastante incluso con una población que es la más numerosa del planeta para dominar una población así se necesita un control social muy estricto y muy severo como lo hacen en Singapur y como lo hacen en otros países asiáticos de los siete dragones asiáticos entonces estas son palabras para la reflexión yo creo o un gobierno que no actualice y no se preocupe por la seguridad pública ni los servicios públicos y que una y otra vez ajá este fulano se robó los cobres se llevó los cobres lo cubrimos lo cambiamos de puesto lo enroscamos lo ponemos en otra parte ponemos aquí a fulano o si de pronto el caso fue muy grave entonces lo sacamos fuera del país fuera del radar y lo ponemos de embajador lo premiamos como embajador en algún país europeo una cosa así entonces el corrupto se hace amiguito de de las autoridades de del ejecutivo del TCJ de la de las instituciones entonces por eso que no hay respeto por eso que no hay respeto porque siempre está la mojada de manos el soborno solapado encubierto y se ríen lo peor es que se ríen yo estuve viendo estimados amigos gente que pertenecían porque de donde vienen lo que son rojos rojitos actuales en Venezuela muchos vienen de los partidos tradicionales de del bipartidismo que ha existido en Venezuela en lo que llaman la cuarta república entonces esos traen vicios y se ríen yo los he visto reír y se los puedo jurar aquí a todos ustedes yo los he visto reír cuando dicen no que yo tengo yo no sé cuántos abuelitos y aquí mismo me vas a ayudar yo necesito tantas bolsas de comida yo voy a repartir yo tengo mi gente yo no sé qué entonces se agarran toda esa provisión que supuestamente era destinado para sectores débiles de la sociedad y lo desvían esos recursos vendiéndolo a bodegones a tiendas mira yo te vendo a mitad de precio esto cuánto me da por esto y yo te lo dejo para que tú trabajes con eso pues en tu en tu tiendita en tus cosas y terminamos viendo alimentos de de las cajas CLAC o alimentos que de pronto eran de primera de básica necesidad que iba una institución iba a distribuir la terminamos viendo finalmente hasta las medicinas las medicinas se las roban de los hospitales no se puede no hay medicina porque se las roban porque las terminan vendiendo en farmacias se las vendían terminan vendiendo en en la calle en la economía informal y que y que pasó si estas medicinas eran de como se le llama esa misión bueno de barrio adentro si estas medicinas eran de barrio adentro que hacen aquí en las mesas de de las calles de de mi ciudad que hacen aquí sencillamente hicieron un negocio tanto es así que las esconden que a veces se terminan hasta vencidas no toman la decisión terminan vencidas pero el problema está que mientras tienes el abuelito sufriendo que no tiene dinero por falta de medicinas resulta que no hay insumos de medicina ni insumos médicos en los hospitales y el y el más pobre lastimosamente se terminó muriendo y de ese caso yo estuve hablando en un video anterior de 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 diámetro gerente de cantevé murió por falta de medicina por su problema de diabetes en el hospital universitario de mi ciudad en las peores condiciones de pobreza un destino muy triste y lamentable para alguien que que prácticamente dio más de 30 o 40 años de su vida al trabajo honesto y responsable de dentro de una empresa pública y ese es el pago que tienen que la corrupción se lleva el dinero destinado para lo que que tiene que hacerse un inventario incluso hasta diario o semanal mira cuántas medicinas hay cuántas medicinas se distribuyeron eh fírmame aquí dónde están los familiares de los que recibieron la medicina por esta persona y cuántas fueron como nada no hay inventario no hay cultura de proteger el bien público que es el bien de todos nosotros no hay cultura de eso pero podemos crearla pero la educación se viene a menos pero podemos transformar la sociedad las leyes y la inversión como dice el ministro chino que para que una sociedad salga adelante necesita los mejores profesionales del mundo del mundo así dice el ministro chino cuando tú tienes los mejores profesionales en educación entonces no al servicio de un sistema político sino al servicio de una sociedad es ahí cuando se sale y se surge y se sale del estancamiento y de pronto lo vemos en el tiempo fíjense todo lo que sufrí todo lo que viví y de pronto miren los niños los hijos ya y los nietos mira están gracias a Dios viviendo en otra sociedad porque se cambiaron las leyes y se invirtió en educación y los maestros los profesores pasaron a ser uno de los profesionales también pagados como la gente de PDVS como de petróleo de Venezuela así debería ser pagados y así debería ser la competencia en la educación los mejores profesionales para la educación todas las vacantes cubiertas y en todos los niveles desde los más pequeñitos desde el preescolar desde el desde el kinder hasta el postdoctorado por allá arriba el postgrado el doctorado el PHD hasta lo hasta lo más allá posible para tener las mejores los mejores profesionales no solamente en el centro del país sino en toda Venezuela Renio Tolina lo decía parece que su avión fue sufrió un atentado y el hombre murió Renio Tolina descanse en paz Renio Tolina pero pero Renio Tolina te hablaba a pesar que era un hombre dedicado al espectáculo era un hombre visionario que él decía nosotros lo primero que debemos hacer es trabajar el campo y producir nuestra propia comida el campo tenemos que mirar el campo rescatar el campo en vez de atacar y destruir los fondos productivos las haciendas productivas y descuartizarla y robarla y saquearla por X razones de tierras y que si tierras ociosas pero es que en Venezuela hay tanta tierra por todo el país lista para producir que precisamente tenían que buscar las haciendas más bonitas para atacar y destruir y descuartizar entonces las políticas no fueron eficientes entonces no producimos lo que comemos entonces se encarece la comida porque tenemos que importarla ese es el problema que estamos viviendo y lo dice muy claramente el ministro China y es un sistema totalitario fuerte es más tengo un video por ahí que para controlar más de mil millones mil doscientos no sé cuántos chinos habrán en ese país tienen medidas extremadamente fuertes y estrictas el estado para que el COVID-19 no se propague como en el 2020 y 2021 en China parece que hay una provisión un confinamiento prácticamente muy severo con respecto al COVID-19 en verdad es que en verdad ellos son muy disciplinados y muy estrictos en sus cosas entonces esta es la reflexión que podemos hacer tenemos que buscar qué podemos aprender de todo esto qué podemos aprender de estas palabras voy a intentar en lo posible la descripción fue bastante larga pero voy a tratar en lo posible de colocarlo toda esta reflexión por escrito en la descripción de este video y aquellos que quieran opinar bueno que opinen y tomen conciencia así como la estoy tomando yo pero yo sigo insistiendo miren les voy a decir algo hoy 16 de noviembre del 2022 salí a la calle y la gente está cambiando su forma de ver con respecto al voto y la gente está pensando en votar pero votar por los mejores gobernantes y por el mejor proyecto político para el país la gente está pensando en votar ya la gente no está pensando en quedarse en su casa porque si te queda por no salir un día de elecciones a elegir a los mejores gobernantes para tu zona local regional alcalde o estado o país nación podrías tener de 4 a 6 años de sufrimiento según sea la elección tanto en asamblea nacional por no salir a votar por no participar es que por un día por un tiempo que de pronto las mesas están vacías por no ir a votar por no colocar tu grano de arena después te vienen años y años de sufrimiento y volviendo a caer en el mismo error una y otra y otra vez entonces tenemos que mejorar tenemos que cambiar tenemos que educarnos y todo tiene que ser por la vía pacífica ojalá que esa asamblea constituyente que ojalá que bueno hubiera sido que esa asamblea constituyente que estuvo recientemente funcionando en verdad hubiera trabajado para la transformación del estado en cuanto a actualizar leyes que hubieran protegido a la sociedad al pueblo venezolano como tal lastimosamente no nos ocuparon de eso pero hace falta en verdad hay que cambiar muchas leyes y actualizar a nuestro tiempo como lo digo yo como protección a nuestra seguridad un hombre encerrado por un tiempo largo de cadena perpetua o 30 años 40 años que se yo esa persona por mucho tiempo no va a perjudicar a los que sanamente están trabajando afuera en la calle trabajando por el bienestar de su familia por el bienestar del país con estas palabras concluyo si en verdad te llamó la atención el video por favor regálame un like del primer ministro chino para saber que te gustó el video que te llamó la atención si quieres suscribirte al canal y acompañarme en este tipo de reflexiones y comentarios bueno suscríbete acompáñame y si quieres escribirme algo en la caja de comentarios si quieres participar participa por favor y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta mucho que bueno sería en vez de invertir en seguridad pública como dice el ministro chino invertir en cultura yo agregaría deporte agregaría bueno ya está educación cultura educación deporte servicios públicos pero con las leyes adecuadas para cambiar el comportamiento social para que lo piensen dos y tres veces no yo no voy a hacer eso porque si me agarran fin de la historia entonces les hablo Ernesto Rondón 16 de noviembre 3 y 18 pm bendiciones para todos الل FinanzOW 112 12 13